Gracias Karen, gracias Álvaro Riva y también yo quiero invitarte Karen, Karencita Villalobos, Dayana o como quieras llamarte mi amor, pero que vengas acá con nosotros a compartir en el segmento de crecimiento personal donde todos los lunes no pueden faltar esos temas de mucho, de tanto interés y es que seguimos desarrollando el grandioso tema de esa palabra que tanto nos causa mucho sentimiento y es que estamos hablando de la hipocresía. Seguimos desarrollando ese tema tan extenso e interminable, una palabra que nunca termina, la hipocresía. Buenos días, coach, ¿cómo enfrentarla? Sí, en este caso vamos a hablar o en este momento vamos a hablar un poco más de las estrategias que podemos utilizar para lidiar con la hipocresía, pero algo importante, a ver, una cosa es nosotros lidiar con la hipocresía de lo demás y otra es reconocer nuestra hipocresía, porque nosotros siempre andamos viendo cómo lidiar con la hipocresía y pensamos que siempre el otro es hipócrita y que nosotros no somos hipócritas nunca. Y ahí es un problema que se nos presenta, pues es un mensaje de doble vía. A ver, uno, ya para que entremos en tema, uno, reconocer lo que sentimos por los demás. Si nosotros, voy a poner el caso de la madre, un caso bien complicado, porque la hipocresía no solamente es un tema banal, es un tema muy complejo, muy profundo y por eso quiero utilizar el caso de la madre. Vamos a ver. Hay un tabú cultural, social, de que todas las madres son buenas, tenemos que quererlas, tenemos que respetarlas. Esos son símbolos sociales donde la madre, el día de la madre, todo el mundo feliz con el día de la madre, cosa que no pasa con el día del padre. Y no es que estoy celoso, ¿no? No es que estoy celoso. Yo creo que sí. Bueno, puede ser también. No es hipócrita. No es hipócrita, sí. Pero sí, el tema de la madre. ¿Todas las madres son buenas? Bueno, eso, algunas sí, algunas no. La verdad es esa. O sea, ¿las madres son buenas en todo momento? Bueno, a veces sí, a veces no. ¿Las madres son malas en algún momento? A veces sí, a veces no. Cuando la cultura nos impone el hecho de que todas las madres tienen que ser veneradas, queridas y todo eso, entonces nosotros, aunque tengamos un sentimiento negativo hacia nuestra madre por un hecho específico, porque no puede ser que, no estoy hablando de que no la quiera, sino pueden ser hechos que no están resueltos dentro de nuestra conciencia, entonces nosotros tendemos a comportarnos de manera hipócrita ante nuestra madre en circunstancias. ¿Cuál es el detalle? Que no reconocemos porque tenemos miedo, porque la cultura nos ha impuesto, de que nosotros tenemos que querer y respetar a nuestra madre, pase lo que pase. ¿Ve qué tema tan complicado, no? Complicado. Es un tema tan complicado, pero si nosotros entendemos que nuestra madre es un ser humano, no es perfecta, y que nosotros reconocemos que posiblemente nuestra madre actuó de una manera que no nos gustaba, es el paso número uno para acabar con la hipocresía de la relación, ¿no? A ver, tu madre te hizo algo que a ti no te gustaba, tenés que reconocer que tu madre en algún momento hizo algo que no te gustaba, reconocerlo sin culpa, porque tenés que entender que ella es un individuo, estoy poniendo solo un ejemplo, ¿no? Que se puede trasladar a los jefes, que se puede trasladar a los hermanos, que se puede trasladar, ajá, adelante. Siento que es bastante complicado también este ejemplo de la madre, porque es bíblico, independientemente de lo que sean los padres, dice, vas a respetar a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. O sea, sabemos, ¿verdad?, que son humanos, que cometen errores, bueno, como todo, entonces es complejo esto de relacionar la palabra tal vez pues con la madre. Hacer el ejemplo con la mamá. Por eso mismo. Con lo que es bíblico, pero no todo el mundo, ¿verdad?, es una persona apegada espiritualmente, entonces cada individuo es diferente. Es que más allá de la, la Biblia dice que la respetes, y yo estoy de acuerdo porque a los padres se les tiene que respetar, porque yo soy padre también, y soy hijo, y yo con mi madre tengo una relación excelente, gracias a Dios. El detalle es que ahí, ahí viene un caso. Si tú le dices a tu madre, o si tú le comunicas a tu madre una inconformidad que tú tienes, la estás irrespetando. Ese es el detalle. Oye, por eso nosotros empezamos a tapar situaciones, por eso es tabú de que tenemos que respetar la paz en lo que pase. Entonces, una cosa es respeto y otra cosa es soltar toda esa, digamos, esa carga emocional que tiene ante una situación y expresarla de manera abierta ante tu madre. Creo que eso es respetuoso. Creo que cuando vos tenés un sentimiento negativo o una emoción complicada hacia tu madre, decirlo, expresarlo de manera adecuada y reconocerlo es respetarla, ¿no? Pero siento que a veces si nosotros no decimos eso que sentimos, creemos que le estamos faltando al respeto o no queremos hacerla sentir mal. ¿Ya sabes? Exactamente. Entonces, llegamos a mejor no decir nada, lo dejamos pasar y así va, lo dejamos pasar y lo dejamos pasar. Entonces, te me adelantaste. Esa es la segunda estrategia, ¿no? Decirlo de manera adecuada. Nosotros cuando vamos a enfrentar la hipocresía, o sea, la hipocresía desde el punto de vista de que nos comportamos en relación a nuestra creencia, a lo que nosotros percibimos, tenemos que decirlo de manera adecuada entendiendo que la relación con la persona es más importante que la verdad, en algunos casos. O es tan importante, quisiera decir, tan importante como la verdad. O sea, yo te tengo que decir algo que quizás no te guste. Te lo tengo que decir. O sea, tú y yo somos pareja y ya yo no te quiero y te tengo que decir que ya no te quiero. O sea, yo tengo que entender que decirte la verdad es tan importante como que tú no te sientas del todo mal o destruirte emocionalmente. Yo no puedo llegar a decirte, fíjate que ya no te quiero y ya no quiero nada contigo. Eso sería una verdad sin empatía. Y una verdad sin empatía también es complicada. O sea, es una verdad que daña. Y la verdad no tiene por qué dañar, tiene que, a ver, curar. Curar una situación donde yo salgo beneficiado y tú sales beneficiado. O hacer que hay verdades también, ahorita que estaba exponiendo el caso de las parejas, hay verdades también con hipocresías en las parejas. Porque yo siento también que cuando van a terminar una relación, utilizan mucho el no sos vos, soy yo, he escuchado. Entonces, siento de que realmente las parejas deberían de plantear lo que están sintiendo y no querer justificar o victimizarse. ¿Me entiendes? Y no solamente, Karen, de hecho te voy a ayudar un poquito en esa idea, de utilizar el no soy yo, sos vos o al revés, viceversa. Pero también hacen creer de que es la otra persona, es que sos vos. Es lo mismo. Así es, así es. A ver, lo que se está imponiendo la verdad sobre la empatía, sobre la relación que puedas tener. Entonces, número uno, reconocer los sentimientos que yo tengo hacia ti, hacia ti, hacia mi madre, hacia mis hijos, hacia mi jefe. Reconocerlo sin culpa. O sea, porque yo no tengo que tener culpa de lo que siento hacia ti. O sea, vamos a poner un caso tonto. Yo le tiro el cuento a la Karen. Yo no le gusto a la Karen. Y yo le estoy tirando el cuento a la Karen. Es, para mí, es respetuoso que la Karen, de manera respetuosa, me diga, fíjate que podemos ser amigos, me gusta tu amistad y todo esto, pero no quiero nada contigo. Eso es actuar de una manera respetuosa, no hipócrita, porque reconoces lo que sientes sin culpa, y lo dices de una manera adecuada. Para mí, para mí, esas son las dos grandes estrategias que nosotros podemos utilizar para enfrentar la hipocresía de nosotros hacia los demás. Fíjate que yo no me considero una persona tan directa, porque yo siento también que a veces uno no puede decir todo lo que piensa por cuestiones de empatía. Sin embargo, yo siento de que en muchos momentos de mi vida he dicho lo que pienso, ¿verdad? Como poniendo un límite también para evitar la toxicidad, para evitar por salud también, por salud emocional. Entonces, sí hay momentos diferentes en la vida con los papás, con los novios, con los compañeros de trabajo, con los jefes incluso, que hay personas que pudieran como tenerles miedos a los jefes. Yo siento de que no tienes por qué tenerles miedo, pues, a los jefes. Al final, si vos sentís de que no te sentís bien, tal vez con el trato, con la manera que te están enseñando, estás en la manera de decírselo para tratar de llevar un mejor camino. Así es. El tema es comunicar, 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 y comunicar de manera adecuada. Tienes la otra cosa, ¿no? El tema de la hipocresía de allá para acá, de afuera hacia adentro, cuando vos sos el receptor de la hipocresía. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque posiblemente vos estés interpretando hipocresía, pero el otro no te está tratando con hipocresía. Hay muchos sesgos que nos dicen, esta persona es hipócrita, el efecto halo no te cae bien, ya piensa que siempre te está tratando con hipocresía. Y eso no es verdad. A lo mejor esa persona está siendo sincera contigo y te está tratando de la forma en que ella cree que es adecuada. Para uno solucionar ese problema, lo que tiene que tratar de hacer es indagar. Indagar, 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 a ver si esa persona es realmente hipócrita y no es que yo creo que sea hipócrita. Pero la parte, ¿verdad? Esta parte está en la que nosotros identificamos, bueno, cada individuo es diferente, logramos identificar cuando una persona es hipócrita, cuando no, según uno, ¿verdad? A veces uno se puede equivocar. Pero, ¿qué tal si es uno el que es hipócrita con el resto y no lo identifica? Y probablemente es la persona más hipócrita del mundo mundial. Así es, así es. Yo creo que es... Ay, tío, ¿a qué se refiere? Se está saliendo la hipocresía de las manos, ¿no? Por ejemplo, Llamo no tolera mi hipocresía cuando le digo que lo quiere. Así es, yo creo que la solución para todo este tema de la hipocresía, o sea, que es realmente reconocer lo que sentimos y cuando no sabemos lo que el otro siente, indagar. La comunicación es el flujo de información entre nosotros y es la única forma que nosotros podemos determinar la verdad. Comuniquémonos, comuniquémonos y comuniquémonos para poder bajar los niveles de hipocresía, que nunca son cero, por supuesto, nunca son cero porque vivimos en una sociedad donde no podemos andar diciéndole a la gente las verdades en la cara, así, porque... Esa gente que dice, yo digo la verdad, ¿te guste o no te guste? Esa es gente tóxica. Está determinada como gente tóxica. Aquí se ha escuchado eso. Yo digo la verdad, ¿le gusta el que le guste? Ah, bueno, entonces, eso vamos a mejorarlo reconociendo nuestras emociones y comunicándonos, comunicándonos, comunicándonos. Muchísimas gracias, Alfredo, por compartirnos un poco de la hipocresía y el significado y cómo lidiar también con él. Regálanos, por favor, tu contacto. Sabemos que este es un tema bastante amplio. Llamo, ¿tenías alguna duda? ¿Te quedaste pensando? No, ninguna, ninguna. Bueno, por ahora ninguna, me quedé atento al tema que tanto así que no me dio tiempo ni para preguntar, señores. Yo solo que... Me encanta, a mí me encanta cómo es control de estudio, control de estudio es ser hipócrita. Así es, así es. Bueno, ¿te contacto? Bueno, Alfredo Rodríguez en Instagram, Alfredo Rodríguez en Facebook y 81279326. Qué bueno, qué bueno. Yo soy una de las personas que dice la verdad en su cara y yo te voy a decir que ahora sí ya te acordás cómo salí en Instagram. Muchas gracias, Alfredo, por toda la información que nos has compartido el día de hoy con este interesante tema. Nosotros vamos a finalizar por aquí este segmento de crecimiento personal y nuestro querido chef Silvio Arevalo, el que es ser hipócrita, el chef. Ya está listo en la cocina con su invitada, chef. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!